¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos, por supuesto, con esta serie que tanto apoyáis y que tanto os gusta Que es la de, bueno, los setups con Valkyria estándar en cada mapa Así que nada, espero que sigáis, pues, apoyando esta serie que tanto os gusta Y vamos a darle caña, vaya, recordad que esta serie la hacemos de cara a unas cámaras de Valkyria estándar O sea, que no coloco cámaras de Valkyria para hacer ciertas estrategias o para focalizar la defensa, por ejemplo, a B o A O a cualquier sala específica, sino que coloco tres cámaras que yo creo que son bastante estándar Y que sirven para una defensa, pues, estándar, sin más, ¿no? Sin rayarse mucho la cabeza, para solo Q, para cuando juegas con cinco amigos Y tampoco estáis, en plan, pensando mucho en la estrategia, simplemente jugando Entonces nada, vamos a darle caña Yo creo que, bueno, que os mola bastante la serie Y que la verdad es que os da bastante buen resultado por lo que me decís por comentarios Y vamos a ello, como siempre empezamos defendiendo la zona superior, que es la más fácil Luego iremos a garaje, que es la siguiente más fácil Luego iremos a medio, que es la zona también siguiente más fácil Y luego para finalizar iremos a ventanillas Mencionar que Valkyria, creo que en este mapa Tiene bastante uso, a excepción de la planta de garaje ¿Vale? Entonces, bueno, yo os voy a dar las cámaras de garaje Si las queréis usar bien, y si no, pues nada, o juegáis con otra gente, ¿vale? Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, vamos a venir para acá No hace falta hacerlo en este orden, pero bueno, yo que sé, yo os enseño en este orden La primera cámara la vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Por qué no vamos a rayarnos mucho la cabeza en donde colocar esta cámara? Porque la colocamos en una esquina sin más, cuando yo siempre hago pirulas Porque esta sala tiene muchos cubículos, ¿vale? Tiene muchas zonitas Entonces, colocar la cámara, por ejemplo, yo que sé Aquí abajo, por ejemplo Imagina, no, hay que colocarla aquí porque está más camuflada, tal Está bien, pero no ves toda la sala ni de broma Porque hay, ya os digo, mucho cubículo, mucha cosa que molesta Entonces, personalmente, prefiero colocar la cámara en una zona alta y oscura Como es esa Y mientras no marquemos, esta cámara nos va a dar muy buena info De si están puseando por aquí o no Entonces tendréis esa información Vale, una vez dicho esto Vamos a proceder a la siguiente cámara Que la vamos a colocar debajo de este sillón El consejo del rebote Siempre viene bien Bueno, aquí ha quedado demasiado fuera Pero bueno, la idea sería incrustarla ahí un poquito más ¿Vale? Que quede ahí un poco más oculta Y esta cámara lo que nos va a dar es la info Tanto de si salen de oficina O si están puseando por aquí Porque les vamos a escuchar Como si están puseando todo main hall Que muchas veces se hacen con oficina Y pusean por aquí directamente hacia B O hacia el que esté en baño y demás Entonces con esta cámara vamos a tener esa info Si no os mola ¿Vale? Si no... A ver si no, es que no podemos... Ah, sí, sí podemos recogerla, ¿vale? Si no os mola Es que hay veces que no deja Podéis si queréis romper este jarrón Madre mía, el jarrón que se mantiene ahí Y podéis colocar la cámara mejor aquí, ¿vale? Esto ya para gustos los colores ¿Ok? También podéis colocarla aquí Para tener más información de las ventanas de B De si están rapeleando o no Y lo mismo por aquí No sé, como queráis A mí, yo qué sé, según cómo me pille Esta suele estar mejor generalmente Pero no veis oficinas También depende de cómo ataque el equipo enemigo Pero bueno Ahí lo tenéis Y la última cámara de todas Nos vamos a venir por aquí Vamos a romper esta ventana Y vamos a colocarla en el árbol De tal forma que con esta cámara Vamos a vigilar la zona del rappel De la oficina del consul Y a su vez, si por ejemplo Moriésemos pronto Podríamos holdear la cámara Y ver si alguien sube por amarillas, ¿vale? Si os fijáis, si alguien sube por aquí piqueando Nosotros le vamos a ver Y podemos dar la info ¿Por qué no colocamos la cámara directamente en amarillas? Porque realmente es una tontería Ya que en amarillas siempre van a ver la cámara Es un lugar súper vistoso Y se la van a cargar 100% Entonces es mejor yo creo De colocarla en la calle Y estar un poco al loro Para saber si pusean por amarillas Así que nada Ahí tenéis las tres cámaras De la zona superior Vamos ahora a la inferior Nos movemos ahora a garaje Por cierto, me estáis pidiendo mucho Que haga un vídeo de call-out De cómo se llama cada sala Cómo se llama cada habitación Para que cuando juguéis con los colegas Pues si habéis visto todos el vídeo Saber un poco De qué habitación A qué habitación nos referimos Entonces podré hacer una especie de guía básica ¿No? De las salas más importantes Para un poco Pues ir introduciéndonos En el mundillo del call-out ¿No? Del aviso Hacia los compañeros Pero bueno Igual hago la serie En plan hago un capítulo Y si veo que tiene apoyo Y que os mola Pues igual lo hacemos para todos Los mapas Bueno, vamos para allá ¿Qué vamos a hacer aquí en la zona de garaje? Vamos a colocar la primera cámara Aquí Esta cámara es un poco absurda Porque es muy vistosa Pero creo que es necesaria Y no hay ningún sitio más Por aquí Donde se pueda esconder Con Bueno, pues Con más ocultismo ¿No? En plan Es una cámara que Se tiene que ver No queda más historia Está por el gato quejándose Entonces bueno Como veis da muy buena información Pero os lo he dicho Es bastante 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 vistosa Bueno Un momento Un momento Bueno Perdonad ¿Por dónde íbamos? Bueno Colocamos esa cámara Vamos con la siguiente Que la vamos a colocar Pues como la anterior ¿Vale? De cara Hacia el rappel Y hacia la zona de garaje Entonces rompemos aquí Y lanzamos la cámara Al árbol Da más o menos Un poco igual Por donde caiga Y aquí veis que Veríamos toda la zona de garaje Toda esta zona Que es bastante importante También Por si pusese En la zona de amarillas Y bueno Pues garaje En general ¿No? Que yo creo que Da toda la info Y la última A ver Aquí hay un problema Y es que me decíais Que no Bueno Que no os gustaban Las cámaras auditivas Porque preferís ver Tal Entonces vamos a poner Una cámara de escucha Y otra auditiva ¿Qué queréis la de escuchar? Muy fácil Rompéis esto Os tumbáis Colocáis la cámara Si eso se quita en medio Más o menos a esa altura Ok Un poquito más Ahí Y con esta cámara Como podéis ver No se la ve Casi Es muy difícil verla En cambio ella Pues ve bastante bien Y bueno Funcionaríamos también Bastante por oído Depende de lo alto Lo bajo que la pongamos Esta está bastante baja Si la ponemos más arriba Pues menos veremos Pero Más Tiraremos de oído Y bueno Y menos se la verá ella ¿Vale? Veis ahí Que ahora no se la ve nada De todas formas Que no os gusta esta Porque Oye amigo Que yo prefiero ver Etcétera Etcétera Pues mira Muy fácil Venimos aquí Y hacemos como la planta superior Tiramos cámara Debajo De este Sillón Y como podéis ver La cámara Queda súper camuflada Apenas se la ve Y ella en cambio Tiene un ángulo Buenísimo De todo Main hall De toda la puerta principal De main hall Y a su vez Y a su vez también Y a su vez también Joder Vaya Que mala suerte Justo Está la pata De la silla No me lo puedo creer Habría que ponerlo Un poquito más Hacia un lado Vaya por dios Vaya por dios A ver Ahí Vale Ahora sí Lo he dicho Main hall Que ahí lo tenemos Y ahora sí Piano Es que antes justo estaba la pata en medio ¿Vale? Y toda la zona de piano No vemos todo, todo, todo piano Pero sí que es verdad Que se ve bastante Que no me lo aproveche Estás gato haciendo cosas raras Bueno Planta baja ya controlada Vamos ahora a la superior Bueno vamos Lo dicho De la planta superior a la anterior Planta intermedia Y aquí vamos a colocar Varias cámaras Que yo creo que pueden ayudar La primera de todas Va a estar justamente aquí ¿Ok? La vamos a poner aquí en las plantas Porque queda muy disimulada Y la info que nos da También es muy buena Tanto de main lobby Como por Escucha de esta zona Que no os gusta Lo de escuchar Por lo mismo Oye que pasa No la puedo recoger Bueno No la puedo recoger Por alguna razón Que no os gusta Lo de la escucha Por lo mismo de antes No pasa nada La podemos meter ahí ¿Vale? En las plantas de nuevo Ok y aquí veis que Ya podríamos controlar O bien esto O bien este pasillo Con una cámara Que queda muy 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 camuflada Ya depende de lo que la queréis Meter en las plantas Y demás Esta personalmente Creo que queda bastante bien ¿Vale? Tan solo tenéis que Apuntar más o menos Pues eso Al borde De las plantas Y colocarla Entonces bueno No sé por qué no me ha dejado Y recogerlas Hay veces que sí Otras veces que no Esto está un poco Está un poco rebelde Ok Entonces nada Tenemos Estas cámaras De aquí Que yo creo que Funcionan bastante bien Ahora la otra Que deberíamos colocar En principio Yo creo que debería ir A la zona superior Porque ya sabéis Que este punto También se defiende Mucho desde arriba ¿Y dónde la colocaríamos En la zona superior? Pues de nuevo Debajo de este sillón Porque yo creo que es Donde Bueno Vamos a colocarla ¿Vale? Tampoco nos vamos a matar Es simplemente para enseñaroslo Estaría pegado en la zona superior del sillón Pero lo de siempre No veríamos Toda esta zona Por si les diese Por pusear O bien por amarillas Al que está Cubriendo en esta zona O bien por aquí Por máquinas de refrescos Y la última cámara Chicos Para defender este punto Vamos a venirnos aquí Vamos a romper esta ventana Y la vamos a colocar En la calle ¿Vale? Da igual más o menos Donde De la palmera Pero la cosa es que caiga bien Para que Veamos Si plantan por puerta principal Si están por puerta principal Etcétera Etcétera Podemos colocarla ahí Podemos colocarla ahí también Donde vosotros queráis Incluso Si veis que son un equipo Que pusea mucho por la calle Que no van a jugar muy agresivo Podéis tirar dos cámaras A la calle Una ahí Y otra Si hacéis un poquito de puntería Podéis lanzarla Vale no tengo cámara Pero fijamos que es esto ¿Vale? Podéis lanzarla Como para allá Para que caiga En ese poste negro ¿Vale? Lo más cerca posible Por ahí por el suelo Que hay bastante basurilla Y con esto Pues tendríais un setup de cámaras Yo os digo Bastante guay ¿Vale? Una aquí Otra en la calle Y la otra Aquí En las plantas Esta de las plantas También la podéis modificar Si queréis Ponerla más por ahí Por allí Donde queráis Pero bueno Yo creo que las plantas Dan bastante buena información ¿Ok? Así que nada Una vez dicho esto Vamos con estas bombas de aquí Que son las últimas A ver estas bombas Sinceramente No tengo unas cámaras Muy predefinidas Yo Porque son dos bombas Que yo he defendido El día que las metieron Por ver como eran Y dos veces más En toda mi vida Entonces personalmente Creo que son dos bombas Que son complicadas De defender Para empezar Porque hay una en una planta Y otra en otra Entonces vamos a poner Dos cámaras Bueno Tres cámaras Que yo creo que ayudan Una de ellas Va a estar directamente Aquí En el punto ¿De dónde la vamos a colocar? La vamos a colocar Tal que ahí arriba ¿Por qué en el punto? Por lo dicho Porque son dos bombas Que están muy separadas Y creo que tener Información de el punto Puede venir muy bien Desde aquí podemos ver Si entran por la puerta principal Si están paseándose Por la zona de servidores Si se han tropeado Por la hatch Si están por aquí O si directamente Entran por la parte trasera Así que una de las cámaras Yo personalmente La colocaré ahí La segunda Sí que es verdad Que la pondría en garaje Porque suele ser De los sitios también Que se pusean más Muchas veces Cuando defendéis aquí El equipo enemigo Lo que hace es que Rusea garaje Se cuela por aquí Hasta el fondo Y planta en B Aprovechando que hay gente En A Entonces con una cámara En Está el gato liándomela Bueno con una cámara Aquí en la zona de garaje Podéis un poco frenar eso ¿Dónde vamos a colocar la cámara? Dentro del coche En el techo de él Desde aquí Podemos ver un poquito Si pusean la zona de garaje O si no la pusean ¿Vale? Además el coche Como veis Tiene el techo abierto Por aquí podéis ver Que si puseas Por la puerta Como el techo del coche Está abierto Pues también se ve O sea que yo creo Que esta cámara también Os va a ayudar muchísimo Y la última Está el gato rebelde De verdad La última Nos vamos a ir obviamente A la zona superior Porque tenemos abandonada La bomba de A Y aquí Vamos a ponerla En esta esquina superior Dado que Bueno es una bomba Que personalmente Cuando se entra Hay bastante jaleo Y no van a estar mirándose Hay una cámara aquí Con esta cámara Controláis toda esta entrada Todo este acceso Si pusasen por esta zona Si pusasen por esta zona Ok No van a estar entrando así Normalmente porque Les volváis la cabeza Lo más seguro Es que pusen así Que se vayan adentrando Y demás Y ahora sí Cuando ya estén aquí Pues no marquéis Si marcáis Se van a dar la vuelta Y van a ver la cámara Entonces Juegan un poco Con la info Hablada Bueno Habéis dicho todo esto Espero que Os haya gustado Muchísimo El vídeo Que el gato no haya molestado En exceso Y nos vemos En el próximo Chao Chao